Vamos a proseguir con el transformador ideal y ejemplos. En el que ven ahorita en pantalla, nos piden encontrar voltajes y corrientes, es decir, resolver el circuito. Vamos a plantear, o más bien escribir, las ecuaciones de uso común, la relación entre voltajes y corrientes de primario y secundario. En este caso, V2, en el secundario, es igual a N, V1, es decir, primario. Y corriente del secundario es la corriente del primario entre N. Donde N es lo que le llaman en inglés el turns ratio y en español le llaman la relación de vueltas. Bueno, escrito eso, vamos a tomar el dato de que N es un cuarto. Porque les recuerdo que N es igual a... ¿Dónde está N? ¿Dónde está N? ¿N está N2 entre N1? Ya lo perdí. ¡Ja, ja! ¿Dónde está el formulario? ¿Dónde está la N? N es... Perdón, N1 entre N2, ¿no? N1. No, está bien. N2 entre N1, ¿no? Y pues ahí se nota claramente que es lo que les acabo de decir, ¿no? N es N2 entre N1. Entonces, pues, es algo que les acabo de decir, ¿verdad? No hay mucho que hacer. Muy bien. Bien, bueno, después vamos a encontrar cómo se ve el transformador desde el primario. Es decir, cómo se ve el secundario desde el primario. Lo que le llamamos Z1. Z1 se ve como Z carga entre N2, ¿se acuerdan? Y, para eso, pues, hay que escribir ZL, ¿no? ZL es esto. Es decir, 2 más J1. Y N2, pues, la acabamos de escribir, ¿no? N2 es 1 cuarto. Y, bueno, pues, eso, ya saben, lo hacen con sus fasorcitos. Digo con sus fasorcitos, con sus, este... Esto es muy sencillo porque esto es entre un octavo, ¿no? Entre un dieciséisavo, perdón. O sea, se hace multiplicar por dieciséis. Y nos queda treinta y dos. Rectangular. Entonces, ya tengo la impedancia vista, la impedancia del secundario vista desde el primario. Y puedo escribirme mi mallita. Lo vamos a escribir. Y, bueno, vamos a escribir. Hay que hacerlo en el método que ustedes prefieran. Que es, sí, el método de la calculadora. Y nos queda la respuesta como 2, 3, 3, 4. Ángulo de menos 13.496 grados de ampera, ¿no? Muy bien. Dicho eso, ya tengo I1, ¿verdad? Sí, ya es una respuesta. ¿Cómo voy a encontrar D1? Pues, D1 es igual a Z1, I1. Oigan, ¿y quién es Z1? Les recuerdo, Z1 es como se ve el secundario desde aquí. O sea, Z sería esto. Es esto, ¿verdad? Entonces, D1, por lo tanto, se calcula con esa pseudolay de Ohm. Y, pues, hay que multiplicar, entonces, esto por esto. Cuando yo hago esa multiplicación, les voy a tratar un poco porque la quiero comprobar. Es 2.334, ángulo de menos 13.496 grados, por 32 más J16, me da 83.50. Perfecto. 83.50, ángulo de... 13.07. Perfecto. Espérame. Volt. Entonces, ya tengo B1, I1. Y con eso ya acabé. ¿Por qué? ¿Cómo que acabé? Porque B2, utilizando estas relaciones, es simple y sencillamente multiplicar por N. En este caso sería dividir por 4, ¿no? Ese es el resultado que les acabo de escribir, pues lo divido entre 4. El ángulo no cambia, ¿verdad? Es 20 por... Porque son de división entre un número, este, sin ángulo. 20.88, mismo ángulo. 13.07 y volt. Y también ya tengo I2. En este caso, I2 va a ser dividida entre un cuarto. I1, o sea, se multiplicará por 4. Entonces, el resultado que teníamos arriba, que es el de 2... 333... 2334, 13, no sé qué. 2.334 por 4, ¿no? O sea, se hace 9.336. Ángulo de... 335.4 glímbre o 2.334 por 4, 3334 por 6, 2334 por 6, 3334 por 4, 2334 por 5, 3334 por 5, 2334 por 5, 3354. 3344 por 5, 3334 por 6, 3334 por 6, 4334 por 5, 4334 por 5, 5, 6334 por 5, 3334. ¿Cómo vieron? Está fácil, ¿no? Y pues es que eso es todo. No hay nada más que hacer. Vamos a hacer otro ejemplito rápido. Pero bueno, en otro video.